Hola gente de YouTube, me llamo mi Lina y hoy estamos aquí en un nuevo video en Minecraft, en la serie del team anormal y hoy estamos acá con Lina, hola Lina Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, contenta Ah, sí, ¿por qué? Porque me vas a ayudar a hacer mi casa Ah, sí, 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 ya tengo equipada para hacerlo Oh, esa actitud me gusta, pero bueno chicos, antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar el canal de Lina, así que vayan y suscríbanse ya mismo a su canal Y ahora sí, vamos a empezar, bueno, ¿cómo vamos a hacer mi casa? No sé, vos sos la que tiene que decidirlo Bueno, a mí me dijiste, trae toda la madera que te haya sobrado, que sea oscura, yo traje toda la madera que me sobró que es oscura Bueno Pero no sé cómo queréis hacerla Vamos, pará, vamos a empezar haciendo las escaleras, ¿te parece? Dale, tengo escaleras, pero de esta oscura, la Dark Oak Sí, 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 de esas quiero Porque les cuento chicos Ahí está Ay, me caí Esperá, porque les voy a explicar a los chicos, acá va a estar la tremenda escalera hacia mi casa Y mi casa la voy a hacer en este terreno Sí, esa madera está perfecta, la voy a hacer en este terreno Que no es muy grande, pero me encanta porque está rodeado de árboles Y acá, en este lugarcito que mi hermana puso dos camas Va a estar mi piscina, así que nada, va a estar buenísima la casa Empezamos con las escaleras Sí, toma, espera, que te había tirado y después no sé por qué las hago Ay, ¿qué toqué? Ah, espera, necesito que me des, por favor, comida Que me estoy muriendo de hambre, tengo una flor para comer nomás Oh, no te comas la flor Ah, no, ¿qué es pan? ¿Es pan? Sí, qué rico Ah, qué rico Bueno, ahora sí ¿Qué? ¿Sos la que mejor ubicación se quedó? Porque estás al lado de la mansión del team Es verdad, estoy casi al lado Bueno, la mansión no la futura mansión, porque ahora no hay nada Sí, ay, ya me equivoqué No te preocupes, tengo hacha de... ¿Qué decías? Diamante Ah, bueno, no, de diamante ¿Cómo encontraste un hacha de diamante? ¿Ya tenés diamante? A ver, no te me la dio Dani Ah, no lo puedo creer, o sea, ustedes tienen diamantes y no comparten Qué bueno, eh Pero todos tenemos diamantes, ¿no? ¿Qué? No, yo no tengo diamantes Es verdad, había diamantes ¿Quién me robó mis diamantes? Ah, no sé Ah ¿Quién me robó de team los diamantes? Tenía como... Uy, no puedo poner bien esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Le estás poniendo mal? Sí Ah, ahí está, ahí está Bien, vamos bien ahora, eh Creo que lo estoy poniendo bien, ¿no? Sí, va bien ahora Bueno, me está gustando como queda, eh Me gusta Ahora sí Bueno Ok, yo estoy poniendo las de abajo No sé por qué, pero me puse a poner las de abajo Ah, yo sigo poniendo de este lado Pensé que ya estaba Uy, otra vez Pero no he miedo porque se pone nada a vuelta Porque lo ponés por arriba, mirá Tenés que apuntar a la parte de abajo del bloque Ah, claro Ah, ahí entendí Ahí entendí Bueno, no, no entendí Bueno, me parece que me voy a ir haciendo la estructura de mi casa ¿Te parece? Sí, au Dale, yo me pongo las escaleras Sí, por favor, te lo pido ¿Me das madera? Por favor, que tengo dos solos ¿De cuál de las dos? Dame primero de la clarita para hacer la entrada Este es la oscura Sí Bueno Y... Acordate que las tenés que convertir en madera Uy, ¿cómo hacía eso? Te las pones en el inventario En los cuatro cuadraditos Sí Te pones en uno solo Sí Y ahí te sale Ah, claro ¿Cuál de todos? Esto, ¿no? Anda la Meli a craftear En cualquier cuadradito Acabo de hacer una mesa de crafteo No entendí No, no, no En un solo cuadrado pone todas No lo pongas en los cuatro Ah, ahí está Bueno, creo que Ah, no, porque me estoy equivocando de madera Qué graciosa Ahí está Ahora sí, Meli Bueno, ahora sí Y con esto también ¿Pudiste? Sí, sí, sí Ahí está Ya pude, ya pude Ya comprendí cómo se hacía esto Bueno Y no sé qué No sé qué estoy haciendo, hermana Por favor, ayuda Chicos Nunca en mi vida crafteé por mí misma O sea Ustedes se darán cuenta que siempre en la serie ¿Querés que lo haga yo? No, no, no Deja, estoy bien, estoy bien Siempre en la serie del team lo que hacía era Les robaba a ellos Claro, acabo de entender esto Siempre les robaba a ellos todos los materiales Así que bueno Podrán entender Que no me sale nada bien Es tu primera vez crafteando por vos mismas Sí, claro Exacto No entendía nada yo Ahí estamos Bien, bueno No termino más con esto ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer mi casita Mi casita va a empezar Acá voy a hacer ¿Querés pica madera o esta? ¿Cuál? Ah, y esa Esa Pero por favor, dámela ya convertida Es lo único que le pido Toma Ahí está Uy, sí Ya me la dio convertida Bueno, genial Vamos a romper esto de acá Y vamos a poner Acá vamos a hacer Uy, no quería tirar esto Acá vamos a hacer como Como si fueran unas columnas Bueno Esto no es una columna Pero bueno Dijiste que tenías la mesa de crafteo ¿No? No En realidad le hice por accidente Pero no, no tengo una mesa de crafteo Ah, ok Bueno, pero vamos a dormir ¿Ya? Pero todavía no puse mi casa Bueno Bueno, pero pusiste la primera piedra de tu casa Puse las primeras en realidad Ah Espérame Que voy a Voy a antorcharte acá Si no vas paunea de todo Bueno Después sos libre de sacar las antorchas Bueno Ahí está Miren Voy a hacer esto Que es como la entrada a mi casa No, pero no quería Bueno No quería poner eso ahí Pero bueno No importa Ahí está Me parece que esto como entrada Ay, no Pero está demasiado adelante ¿No? Es como que Ya se puede dormir Ahí voy Ya voy Esperame un segundito Ey, qué onda Ahí está Bueno Ya se durmió Ahí voy, hermano Ya voy Me voy a dormir mejor Ay, cómo ronca ¿En serio tengo que dormir al lado de ella? Uy Ay, qué lindo día ¿Qué? Por Dios ¿Qué onda? No te callabas más ¿Qué pasó? Bueno Detalles Ay Está muy adelante, ¿no? No, está muy adelante No me gusta No necesariamente Pero si querés Lo podemos tirar para atrás Uno o dos Sí, dale Dos para atrás Lo de mi Mira Yo voy tirando esta estructura abajo Y vos ocelo Si querés ¿Cuánto mide? Ni idea Vos ocelo a ojo Yo no hago las cosas así Yo lo hago Yo hago las cosas así O sea, midiendo Ah, bueno Yo no, ¿sabés? Yo la hago así como viene Y bueno Por eso me quedó tan horrible En mi casa anterior Ahora lo comprenden todo, chicos Eh, bueno A ver Me parece que Ahí vamos a estar bien Sí Ahí me encanta Cómo queda Vamos a hacer Eh, una No sé si hacer dos entradas Para que no quede tan grande Tipo una ahí Sí, vamos a hacer dos entradas Vamos a hacer la primera acá Y la otra acá al lado Porque soy rey ¿De dónde van las puertas? Eh, voy a tener dos puertas Porque soy rey yo Ok, me parece perfecto O sea, una al lado y otra al otro Tipo un duplex, ¿viste? Bueno Sí Así Y me da miedo Me da miedo que me voy a caer Ahí estamos Y me caí Bueno, no importa Mirá que acá vas a poder poner puertas de uno nada más, eh Uy, ¿en serio? No Si no, yo te lo agrando Te lo agrando Bueno, no sé Porque el problema Es que lo pusiste De cinco Tiene que medir seis Tiene que ser par Pues si no te va a quedar una sola puerta Ah, dale, dale Bueno, entonces acá hay Un, dos, tres Y le voy a hacer tres más Cuatro Cuatro Cinco Y seis Ahí está Y ahora en este bajo No, no, no El último Falta otro Porque en realidad son seis sin contar ese Ah, bueno No sabía Bueno, ahora sí Entonces vamos Listo Bueno, no sé qué va a quedar de esta casa Sinceramente Va a quedar algo medio raro Pero Pero apostamos a que va a quedar lindo Sí, apostamos a que va a quedar lindo la casa Bueno Acá voy a poner la otra madera Tipo O no No, esto lo voy a poner más Sí, pero más atrás lo voy a poner Para que no quede todo muy al lado ¿Viste? Lo voy a poner uno más atrás Ahí está Me encanta Meli modo arquitecta Ay, sí Igual soy horrible haciendo este tipo de cosas Pero no importa No, me parece que va a quedar lindo ¿Vos decís? No sé Yo creo que sí Ay, me caí de nuevo Es que no sé cómo se Y acá querés hacer una estructura también como esta ¿Como qué? ¿Por dentro? ¿Cómo? Quiero hacer tipo así Y que acá esté la puerta Como que eso sean solo los arcos Ahí está Ah, ok Creo que ya entendí Tipo Esto es el arco Y acá está la pared Y ahí tienen que estar las puertas Ahí está Ok, la puerta Y esto entonces iría acá también Así Es así también De ese lado también tendría que ir así Ahí está Ay, me va gustando Cómo queda Nunca hice una casa de madera Ey ¿Qué acaba de pasar? ¿Viste? Se me salió todo No sé si me están dando mal internet Pero aparecen las cosas de la nada Ah, se llama lag Ah, sí Maldito lag Eh, bueno Voy a ir del otro lado Y voy a hacer Pará, pará, pará ¿Qué, qué, qué? Quedó de tres esto Oh ¿Y qué tiene? ¿No importa? Ah, claro Bueno, tres puertas Ya fue Cada vez más puertas No pasa nada Ya fue Hacemos de tres puertas Si no podés hacerlo así Y de afuera Igual se Sí, de afuera Parece como si Sí Igual queda bien Así que no pasa nada Lo dejamos así ¿Y cierro acá Para poner las puertas? ¿Cómo? Si cerrás dónde A ver Ahí voy Claro, para hacer la entrada acá Ahí Eh O vas a poner acá vidrio Sí, voy a poner vidrio Voy a poner vidrio Porque va a quedar más lindo Me parece No sé Está quedando rara mi casa Pero tal vez queda bien Qué sé yo No, me parece que va a quedar bien, eh Espero Espero que quede Lo único que no tenemos es vidrio Bueno, pero ya se va a fabricar Y yo ya les voy a poder robar Así que no pasa nada Sí, yo Quiero ver si Dani hizo Para robarla Así que ya vengo ¡Pobre Dani! Bueno, me abandonó Me dejó sola Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver si tiene o no Todavía no lo sé No abrí sus cofres A ver Estoy sola, sola, solita A ver Vamos a ver cómo está quedando mi casa Por acá Tiene tres vidrios nada más No sirve para nada Bueno, no pasa nada Ya vamos a tener oportunidad De robarle todos los vidrios A ver Miren Así está quedando mi casa Bueno Va a quedar lindo O sea No sé qué puede salir de todo esto Pero yo Apuesto que va a quedar lindo ¿Ustedes qué dicen? Chicos ¿Cómo va a quedar mi casa? ¿Va a quedar horrible Como mi casa anterior De la serie de The Manomar? ¡No! ¿O va a quedar linda Por la ayuda de Lina? ¿Qué? Te doy una recomendación Puedes poner alguna ventana Así Si no te gusta Lo vuelvo a rellenar No, no, no ¿Sabes dónde vamos a poner ventana? Acá En el medio Acá Vamos a poner todo ventana Ahí Así es que vamos a ver Ah, me parece bien Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó También dejen mucho Muchos likes Comentarios Suscribirse Al canal También no olviden Pasar ya mismo Por el canal de Lina Que se los voy a dejar En la descripción Y así es cuando Nos vemos En el próximo video Chau